Dos vibraciones distintas no pueden coexistir en un mismo espacio. Cuando realizamos algo por los demás, compartiendo y aprendiendo de eso que hacemos, evolucionamos. Debemos cambiar la visión lineal por la visión universal, ver más allá de nuestros ojos físicos, sentir con el corazón, oír con la mente crística y no con los oídos. Debemos aprender a considerarnos parte de un todo, en donde el otro también es parte nuestra, en donde el otro necesita de nosotros de la misma manera que nosotros necesitamos de ellos. Debemos decir con los actos más que con las palabras. El amor sin sabiduría puede ser tan destructivo como la sabiduría sin amor. La mejor manera de superar el dolor propio es curando las heridas de los demás. Todos somos necesarios e importantes para Dios. Nadie es más que el otro. Y Dios es único, eterno y amoroso con toda su creación y todos sus hijos. Sin importar el nombre que le demos, Él es nuestro Padre. Cristo, el Espíritu de la Verdad, vive en los corazones de todos. En nuestros corazones y en el de todos aquellos que nos rodean. Los seres que tienen un estado de conciencia elevado, nos asisten en todo momento para ampliar nuestro servicio a esta bendita tierra y a toda la humanidad. Pero escuchar y seguir a estos seres requiere de obediencia, de fe y de humildad. Ya que el primer paso hacia el camino espiritual se da desde la ignorancia y desde la oscuridad. Los niveles suprafísicos de existencia sólo se alcanzan desapegándose de lo físico. Y la verdadera iniciación no sólo tiene que ver con la elevación del grado evolutivo del individuo, sino con el comienzo de un nuevo camino. Debemos dejarnos penetrar por nuestro legado espiritual. Es decir, debemos dejarnos guiar por nuestro Cristo interno. Teniendo fe en que Dios nos protege y nos guía y que podemos dar pasos en la evolución. Cuando hablamos de que el primer paso se da desde la ignorancia y desde la oscuridad, aquella que venimos trabajando en superar cada día de nuestras vidas. Esa superación que es guiada por Dios y por todos los seres de luz que nos acompañan. Ellos conocen todos nuestros temores y nos acompañan y nos alientan a seguir, siempre en la humildad, en el amor y en la gratitud. Debemos trabajar en el desapego a lo material y lo importante no está en lo que nos sucede con lo material, sino cómo eso nos afecta. Debemos aprender a utilizar la energía que nos da el Padre y tener conciencia que siempre nos está asistiendo. Debemos ordenarnos, organizarnos y entregar lo mejor y más necesario para los demás, trabajando para el todo. Practicar el amor en la conciencia, eso de atender la necesidad del otro ya y no cuando nos sobra tiempo, cuando nos sobra ganas. No debemos guiarnos por los sentidos físicos, sino que debemos alinearnos con la voluntad divina que se manifiesta a través de ese sentimiento interno que nace y que vibra en nuestro corazón y que es escuchado cuando la mente se aquieta, se serena y no da intervención al ego. Cuando comenzamos a escuchar nuestra voz interna, el universo conspira para que la voluntad de Dios se manifieste a través nuestro. Debemos ayudar a los demás a trascender y no a caer en su vibración. Ordenando los asuntos terrenales, saldando deudas y la mejor manera de saldar nuestros dolores es ayudando a sanar las heridas del otro y a saldar las deudas ajenas. Cuando hablamos de saldar, de ayudar a saldar las deudas ajenas, no hablamos estrictamente de lo material. Hablamos de guiar al otro hacia el encuentro consigo mismo, a guiar al otro hacia la verdad y no hacia el autoengaño. Debemos estar dispuestos para luego estar disponibles, atrayendo la energía necesaria para elevarnos por encima de nuestras limitaciones. Amarse a uno mismo y manifestar la esencia divina que yace en cada uno. Cuando trabajamos para los demás, compartimos y aprendemos de eso que hacemos, evolucionamos y cambiamos nuestra visión lineal por la universal, donde somos parte del todo y donde nuestro trabajo es un grano de arena que se reúne con los granos de arena que aportan los demás. El amor sin sabiduría resulta destructivo. Por eso es importante ser humildes y mansos de corazón, practicar el amor en la conciencia y adquirir sabiduría a través de la experiencia para mejorar ese servicio que damos por el otro. Aquel que salta hacia lo desconocido es la persona que posee la fe y que sabe que nada le sucederá. Los problemas que cada uno experimenta vienen de los apegos materiales, de las situaciones aún no resueltas. Todo lo que sucede prepara al individuo para las cosas que le sucederán en un futuro. Aquel que enciende la luz es el primero en iluminarse. Aplicar lo aprendido perseverantemente y a través de la práctica lograr objetivos cada vez más elevados para fortalecer para fortalecer nuestra confianza y nuestra fe para encarar retos cada vez mayores. Solo a través del conocimiento de la esencia divina interior y propia el individuo comprende la igualdad divina entre todos los seres y se desapega de la apariencia y de la separatividad. transcurrir trascender actuar y servir junto a los demás encendiendo la luz interior propia y la del hermano que camina a nuestro lado. Vivir una vida consagrada con responsabilidad disposición humildad y desapego amar a quienes conviven junto a nosotros aprender y practicar el perdón y el olvido de las ofensas. ¡Gracias!